Y les cuento que ya está en otro punto de nuestro parque, Gabriel García Márquez, y estoy con Lilo y con Daniela. Daniela, bienvenida a Mascotas al Parque. Qué alegría tenerte acá en nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento, les voy a contar una infidencia. Imagínate que el tema que vamos a tratar con Daniela es de la hidratación y unas paletas deliciosas que ella prepara. Resulta que ella trajo la paleta, pero Lilo tenía que hidratarse y se comió la paleta antes de venir a mostrarla. Exactamente. Bueno, Daniela, hablemos por qué es importante mantener a nuestras mascotas hidratadas. Bueno, es muy importante porque ellos pueden sufrir muy fácilmente de golpes de calor, por ejemplo, con los días soleados, las personas que los llevan a hacer ejercicio y se van corriendo y hacen jornadas de ejercicio con los perros. Es importante que estén hidratados porque ellos no tienen como las mismas funciones o la misma capacidad de nosotros de almacenar el agua, retener todos estos líquidos y estos alimentos que nosotros consumimos. Con ellos todo este tema es totalmente diferente. Entonces, por eso nosotros creamos las paletas. Son paletas funcionales, 100% naturales, que están diseñadas pensando en ayudar a los perros a hidratarse de una forma natural, refrescante y más divertida. Porque tenemos casos de muchos de nuestros clientes que no consumen agua, pues como que no suplen sus requerimientos mínimos de agua. Entonces, muchas personas acceden a las paletas. Bueno, ¿qué ingredientes tienen esas paletas? Porque nosotros sabemos, y muchas veces los perritos o los gaticos cuando tienen como ese instinto, a veces van y buscan cualquier charquito que vean cuando van caminando, en fin, pero a veces no lo disfrutan tanto y ver el agua y listo. Si no, a veces no lo disfrutamos nosotros tomar agua sola. Entonces, ¿qué componentes tienen estas paletas que les gustan tanto a las mascotas? Exacto. Mira, nosotros tenemos cinco sabores. Una es calabaza con espirales de zanahoria, perdón, pollo con espirales de zanahoria. Esa es la preferida de todos. Porque el pollo, la sustancia del pollo, es un sabor que ninguno se resiste a este sabor. Tenemos otras que es calabaza con carne y tenemos algunas de frutas que son ricas en agua. Entonces, tenemos, por ejemplo, mixtas antía de banano, tenemos porfa y de papaya y otro sabor que es fresa mentolada, que este tiene como un plus, que es que les ayuda con el mal aliento. Ay, qué bien. Les ayuda a eliminar las bacterias de la boca, entonces les ayuda a disminuir ese mal aliento. Me acaban de tomar también de paleta, pero mientras tanto vamos a recibir una llamada. Se trata de Caterine desde Itaú. Caterine, bienvenida a Mascotas al Parque. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Caterine, cuéntanos. ¿Tienes mascota? ¿Cómo se llama? Sí, tengo la fortuna de tener una mascota. Creo que es lo mejor que uno puede tener en la familia. Es un esmauser miniatura y se llama Samantha. ¡Guau, excelente! Bueno, ¿qué más nos quieres contar en nuestro programa? ¿Hidratas bien a tu mascota? ¿Cómo? ¿Hidratas bien a la mascota? Sí, impresionante. Inclusive es muy charro porque le gustan los cubitos de hielo. Entonces, yo creo que este producto de las paletas lo tiene que probar. Bueno, Caterine, tengo una noticia. Todavía tenemos regalos para entregar y usted se acaba de llevar una ancheta de aseo para su mascota. Ay, súper, muchísimas gracias. Gracias por el programa. De verdad que son unos temas bastante interesantes para todos los que tenemos esta fortuna y hoy hemos aprendido muchísimo. Ay, liso. Caterine, qué rico que se haya conectado con nosotros y se queda ahí, por favor, en la línea que ya le van a tomar los daticos para que puedas reclamar tu ancheta. Listo, un abrazo gigante desde acá, desde Telemedellín. Gracias, feliz día. Bueno, Daniela, recomendación para siempre mantener hidratadas nuestras mascotas para que no descuidemos eso. Listo, pues recomendación, siempre tener el recipiente de la coca limpio. Es muy importante porque puede almacenar bacterias y entonces al perrito se nos puede enfermar. El agua fresca y limpia siempre, que nunca le falta, especialmente en los días de calor, en los días que son más soleados, para evitar, como les decíamos, un golpe de calor. Hay razas que son más propensas a esto también. Y, pues, sí, por ejemplo, si vemos que tu perrito no consume agua, que siempre la coca nunca la tienes, pues siempre está ahí. Entonces, ayudarse con elementos como bielo, como decía la chica que acabo de llamar, o, por ejemplo, el tema de las paletas, que sabemos que los perritos no se van a resistir. Perfecto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Animalierco. Animalierco.